¿Qué está pasando en la góndola? Es un gran misterio, que lo que de alguna manera nos devuelve la realidad es que los precios obviamente están subiendo, pero quizás el dato más preocupante, el dato que ha marcado incluso el INDEC en las últimas mediciones, tanto de indigencia como de pobreza, es que el alimento sube en general a su precio por encima de lo que son el resto de los precios de la economía. Esta ecuación, como yo siempre digo, arroja pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque las familias que menos recursos tienen, tienen que destinar más recursos justamente al pago de los alimentos en primer lugar y después al pago de lo que son los servicios públicos, que son dos rubros que son realmente preocupantes y donde el gobierno, al menos hasta ahora, parece no detenerse. Salvo en algunas cuestiones que están un poquito más aisladas, como tratar de convencer a los empresarios de que no suman los precios, algo que a todas luces, digo, no va a funcionar bajo ningún aspecto. Bueno, ¿cómo impactó en los últimos días lo que ha sido la corrida cambiaria? Tenemos algunos precios para compartir con ustedes y que tienen que ver con los aumentos registrados, no en el año, no en el mes, directamente en las últimas semanas, a partir de lo que ha sido la corrida cambiaria. Yo decía que el gobierno de alguna manera hace referencia a lo que es un shock externo, pero que claro está, no lo es, por lo menos no del todo. Bueno, acá tenemos lo que es el traslado de la suba del dólar a los precios y el primero de los alimentos, quizás el más relevante para la economía en este contexto, es lo que tiene que ver el caso de la harina, con un incremento del orden del 13%, antes 23 pesos con 60 para el kilo de harina y ahora 27 pesos con 20. El salto es enorme y esto muy probablemente se va a ver reflejado en las góndolas en las próximas horas. Ya se han remarcado muchísimo los precios, pero lo que está claro es que en el caso de la harina, después esto tiene un impacto enorme en lo que es las industrias secundarias de alimentos, aquellos que toman la harina como lo que es un insumo. Bueno, hay mucho que decir respecto de lo que sucedió con la harina y como consecuencia con el pan, por ejemplo. Y lo hemos contado todos en los últimos días o en los últimos mes y medio, dirían, en el último mes y medio, Juli, donde supimos que la bolsa de harina ha llegado, iba desde los 250, 350 pesos hasta los 850. Estamos hablando de un impacto muy, pero muy fuerte y en un alimento muy básico, ¿no? Fideos, harina, aquellos que tienen menos recursos, y por eso es importante además como indicador, que, bueno, es lo que llegan a comprar, digamos, ¿no? Pan o harina, en todo caso, para comer fideos, como decía yo recién. Pero en ese caso, los panaderos han sido los que en varias oportunidades, y afectados también por el impacto del tarifazo, ¿no? Por una doble vía, porque también tienen que pagar tarifas altísimas. Lo que nos dicen es que han tenido que aumentar el pan, aumentar el pan hasta los 60, 70 pesos, la docena de facturas. Y como última consecuencia, algo que también hemos mostrado, la venta del pan del día anterior, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para tratar de incrementar los ingresos en esa panadería y que el que no tiene opción... Ahí vamos al segundo alimento, que es el chocolate. Y para que el que no tiene opción, bueno, pueda comprar ese pan más barato del día anterior, con todo lo que esto significa, ¿no? El chocolate, 13% de incremento. Antes 21,40, después 24,18. Bueno, esto es importante y tiene relación con lo que veníamos mencionando. Uno puede decir, bueno, puede prescindir de comprar chocolate o comer chocolate. Sí, claro, por supuesto. Pero hay algunos otros alimentos, como los que mencionábamos recién, de los que no se puede prescindir. Claro, acá la clave tiene que ver con aquellos alimentos que forman parte de la canasta básica alimentaria y que de alguna manera el gobierno debiera revisar y debiera regular en todo caso, porque el impacto es enorme en la generación de pobreza. Y aquellos alimentos que uno podría establecer que quizás no son tan relevantes, por lo menos para lo que es el consumo básico de las familias en la Argentina. ¿Qué pasa en el caso de las bebidas? ¿Qué pasa en el caso de las gaseosas? Vemos acá un incremento en los últimos 20 días del orden del 8%. Antes, por ejemplo, una gaseosa en litro 37,90, ahora 41 pesos con 30 centavos. Una de las cuestiones que las familias resignan en primer lugar cuando tienen que hacer algún tipo de recorte vinculado a lo que es una canasta básica alimentaria son las bebidas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque obviamente, digo, se puede reemplazar, por ejemplo, por agua. Entonces, es lo primero que se recorta. Y curiosamente, es un sector, el de las bebidas, que está conformado por pocas empresas que son realmente muy importantes y muy grandes. Esto que da la posibilidad de ponerse de acuerdo entre dos o tres empresas importantes y subir permanentemente los precios, algo que el gobierno, por lo menos por ahora, no controla, Dani. Bueno, ¿qué pasa con otros productos? Como, por ejemplo, los productos de limpieza. El caso de la insecticida, que bueno, volvemos a esto, ¿no? De lo que se puede prescindir o no. La gaseosa tal vez tiene otra relevancia. De todos modos, no es argumento para que se produzca este incremento, para que se produzca. Por ejemplo, los insecticidas, 11% de incremento. Antes, 50 pesos con 40, después 56 con 60. Bueno, no es un elemento, digamos, que no sea importancia en cualquier vivienda. No hace falta ni siquiera explicarlo, ¿no? Claro, los productos de limpieza son los más caros, ¿no? De lo que es la canasta de consumo, generalmente. Ya estamos hablando a nivel supermercado o a nivel autoservicio. Siempre para elegir un producto de limpieza, la verdad que tiene un impacto enorme. También lo que hay que decir es que son los únicos casi que uno puede estoquear. Es decir, podrías comprar dos o tres y guardarlos, si querés de alguna manera tratar de evitar lo que son los fuertes aumentos que se van registrando. Claramente digo, en este caso, las familias tienen menos recursos. Sí, bueno, los condimentos, por ejemplo. Incremento del 7%, antes 18 pesos con 10, después 19 con 50. En el caso del queso rallado, un aumento del 6%, antes 59 con 40 y después 61 con 20.